En este momento me encuentro recorriendo la vía a Minca desde la ciudad de Santa Marta. Me dirijo a este corregimiento porque realmente hace muchísimo calor y quería refrescarme un poco en lo que viene siendo el Pozo Azul que hay en Minca. Y adicionalmente voy a ver si alcanzo a ir a Marinka que es un lugar súper bonito que está en otra dirección pero que me encanta ya que tiene unas cascadas y unas hamacas para poderse relajar. Como pueden ver aquí pues estoy en carretera, ya he pasado Santa Marta. Este es un lugar que queda unos 40 minutos nada más de esta ciudad y vale muchísimo la pena para las personas que desean visitar Santa Marta. Es un lugar que merece totalmente la pena ir porque uno se puede refrescar de tanto calor de Santa Marta. Y bueno, algo que deben tener muy en cuenta aquí hablando de lo que viene siendo la carretera es que ustedes deben tener bastante precaución corriendo las curvas en esta zona ya que las curvas, bueno si van en moto o en automóvil y ustedes van conduciendo deben tener en cuenta que las curvas son algo peligrosas. Entonces tengan muy muy presente eso. Siempre les recomiendo que anden con mucha precaución para que no tengan ningún fallo o bueno algún accidente. Entonces como pueden ver aquí estoy en la vía y van a poder ver más adelante algunas curvas algo peligrosas y que deben tener muy muy en cuenta. Este corregimiento de Santa Marta tiene alrededor de 500 habitantes si no estoy mal según lo que leí y por otra parte tiene un lugar o bueno tiene ciertos lugares donde se van a poder encontrar muchas aves de diferentes tipos. Realmente según lo que he investigado tiene más de 300 aves o tipos de aves o especies más bien de aves y yo he visto algunas y son bastante bonitas porque son muy muy coloridas estas aves y se pueden notar a lo lejos. Lástima que nos lleva a una cámara adecuada para poder fotografiar algunas de estas aves ya que vi algunas y como les indicaba o como les decía son muy bonitas, muy coloridas y a las personas que les guste la fotografía y las aves yo creo que les va a encantar también este lugar. Yo he logrado ir en tres oportunidades a este corregimiento y la verdad es que me ha encantado poderme refrescar después de días calurosos en la ciudad de Santa Marta ya que actualmente estoy viviendo en esta ciudad. La verdad es que me ha llamado mucho la atención o bueno he estado pensando durante varios días en grabar este tipo de videos en la motocicleta y viajando a diferentes lugares turísticos y no turísticos más que todo no turísticos ya que es bueno ya que son los lugares donde más me gusta ir. La verdad es que lo estuve planeando mucho y de hecho compré la cámara con la que actualmente se está grabando y pues también estaba viendo cómo grabar el audio correctamente. Como pueden notar esto es una voz pues ya grabada posteriormente al video en la moto ya que intenté grabar el audio pero no sonaba muy bien. De hecho un poco más adelante les voy a dejar una muestra de cómo estaba sonando todo el ruido de la moto entonces debo ver cómo poder corregir esto con otro micrófono para que al momento de realizar la grabación del video pues también quede claramente el audio sin ningún problema. Pero bueno esto no es una queja para todo hay soluciones y esta ha sido mi solución para esta oportunidad. Solamente era una prueba y pues no quería perder todo el trabajo que hice ya que fueron bastantes minutos al grabar y quería mostrarles cómo era esta vía llegando directamente a lo que viene siendo Minca para que se pudiera notar. Adicionalmente como ustedes pueden ver las carreteras aunque hay bastantes curvas que pueden ser peligrosas ah bueno ahí decía Minca si lo lograron notar y aquí dice Pozo Azul ya no, ah bueno ahí no era ahí me confundí pero bueno hay otro cartel más adelante que dice Pozo Azul ahí sí está como pueden ver esa parte la recuerdo muy bien haberla grabado de hecho lo mencionaba en lo que viene siendo el video y bueno lo que les decía es que a pesar de que tiene bastantes curvas que podrían ser peligrosas o que son peligrosas realmente la verdad es que la carretera me parece que está en muy buen estado solamente hay algunos huecos bueno esta como pueden ver es una curva bastante peligrosa o algo peligrosa no tanto y pues tuve que tener algo de precaución al darla porque hay algunas que son mucho más cerradas pero lo que les decía de los huecos es que hay algunos pero incluso están señalizados con una pintura blanca me imagino que será así como también reflectiva para que se pueda notar en la noche me imagino yo pero no estoy 100% seguro entonces es algo que debemos tener en cuenta la vía está bastante bien solamente algunos huecos pero ni siquiera son así súper profundos pero sí debemos tener en cuenta pues que hay algunos para no tener inconveniente más adelante ya voy a mostrar un momento en el que llego a un lugar muy popular en el que la mayoría de personas pues se toman la fotografía al momento de casi llegar a Minca es como la parte más popular donde se toman las fotografías al principio al entrar ya les voy a mostrar y también les digo que este lugar es muy visitado por lo que he visto por más que todo como europeos y quizás americanos no sé muy bien cómo distinguirlos pero siento yo que la mayoría son como europeos de las personas que van entonces si van pues si o si van a ver algunos o muchos de estos lugares del mundo entonces pues también por esa razón hay algunos sitios en los que hay comida más costosa y demás entonces solamente es cuestión de que pregunten para que puedan ingresar a los lugares donde no es tan costoso si es que así lo desean o si quieren ver que hay en esos lugares y creen que valen la pena pues pueden comprarlo sin ningún problema claro está y pues nada aquí voy a cortar lo que viene siendo ya el video en esta sección o en esta parte del recorrido para mostrarles directamente el lugar que les decía donde se toman las fotografías bueno aquí ya estoy en la entrada de Minca como pueden ver ahí está dice que es la capital ecológica bienvenidos a Minca la capital ecológica por lo general las personas vienen acá se paran aquí o allí y se toman la fotografía para que lo tengan en cuenta pues yo no lo haré porque ya tengo algunas a continuar con el viaje ya estoy como a unos 5 minutos o incluso menos como tal al pueblo y vamos a ingresar voy a grabar esta parte y posteriormente a eso pues voy a ir a lo que viene siendo el Pozo Azul listo aquí ya estoy entonces continuemos la ruta vamos a ver que no nos tardamos nada en llegar al pueblo de Minca bueno el corregimiento de Minca es un corregimiento de Santa Marta y como pueden ver hay algunos huecos ahí no sé si se alcance a apreciar y están marcados con algo blanco entonces por aquí ya estamos ingresando ahí está la poli y aquí ya llegaríamos como ven no se tardó nada no tardé nada en llegar aquí ya estaría en Minca ahora aquí si quieren pueden parar a comer algo y así pero yo voy a ir directamente a Pozo Azul ya que está tarde está muy tarde y aquí como pueden ver hay varios lugarcitos para comer algo y acá siguen derecho cuando siguen bueno atrás había para girar a la derecha pero por ahí es para ir a Marinka es donde voy a ir ahorita si en caso de que tenga el tiempo suficiente pero para ir al Pozo Azul es derecho entonces seguimos aquí derecho y yo realmente no me tardo mucho yo creo que unos 10 minutos aproximadamente vamos a calcular bueno aquí no tengo ah bueno aquí tengo el celular para mirar la hora entonces son las 3.24 de la tarde wow ya está bastante tarde pensé que era un poco más temprano pero bueno 3.24 de la tarde vamos a ver cuánto me tardo en llegar al Pozo Azul como pueden ver aquí ya está un poquito más malita o más o menos lo que viene siendo la carretera pero no está tan mal realmente no es una carretera así súper destapada sin embargo para llegar a Marinka ahí sí es una carretera que está pésimo 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 entonces deben tener en cuenta eso es una carretera totalmente destapada como le decimos aquí en Colombia no sé en otros países cómo se le dirá a ese tipo de carreteras pero bueno siguen por aquí deben tener mucha precaución como les dije hay estacionamiento tanto para carro como para moto vamos a ver vamos a ver si digamos bueno voy a ver si puedo completar el video como tal en esta ruta dirigiéndome hasta allá a ver si no es tan lejos si no es tan lejos como lo recuerdo es que cerca realmente ya una vez estando en el pueblo de aquí para Pozo Azul es demasiado cerca bueno aquí ya estoy entrando son las ah bueno aquí están el reloj son las 3 y 28 no me acuerdo creo que fue un 4 minutos nada más y bueno entonces aquí se entra vamos a ver cómo se ingresa aquí acá se guardan los autos y la moto ingresa directamente aquí vamos a ver cómo se hace y aquí ingresamos como pueden ver la carretera es súper fuerte bueno no tan fuerte pero si está algo complicado de entrar aquí ya a lo que viene siendo la ruta hacia el Pozo Azul entonces hay que tener mucha precaución buenas tardes esta se hay que entrarla con mucho cuidado ya que tengo entendido que no podemos dejar la motocicleta allá arriba solamente carros y si no pues tocaría buscar donde guardar en el pueblo lo que viene siendo la moto si no quieren bajar en moto aquí y claramente subir y quieren caminar entonces más bien van van bueno dejan la motocicleta allá en el pueblo o en algún lugar cerca no sé si habrá otro lugar o quizás en un hotel que queda antes de la entrada al pozo entonces esa es la recomendación me imagino que se gana unos 30 o 40 minutos caminando no estoy seguro la verdad nunca lo he hecho caminando y ah bueno y si quieren ya venir en carro pues el carro si lo pueden dejar allá afuera y así en caso de que tengan automóvil y así ah bueno otra cosa que deben saber es que aquí algo muy popular es el pan de chocolate como pueden ver hay mucha gente ya yéndose del lugar son personas que estaban en el pozo muy probablemente y pues la mayoría de personas van caminando adicionalmente si ustedes no quieren perdón si ustedes no quieren caminar pueden contratar una moto que les cobra como dos mil pesos si no es un mal para que los entre al pozo ahí hay una tienda en medio de la nada en caso de que vengan caminando y se les antoje algo y así es la ruta vamos a ver ah bueno a ver lo que les decía es muy popular el pan de chocolate la verdad yo aún no lo he probado tal vez hoy me quite ese bueno como ese antojito del pan de chocolate y pues no sé conducir con una moto muy pesada aquí pues debe ser algo complejo yo nunca he manejado una moto muy pesada pero si me imagino que debe uno tener mucha estabilidad ya que si a uno se le cae pues debe ser muy fuerte poder levantarlo y pues lo bueno es que por aquí pasan varias personas entonces probablemente si puedan ayudar a alzar la moto ahí me había quedado el neutro en caso de que se queden varados pues ahí probablemente o que se caigan tengan mucho cuidado al caerse acá no es para ir en exceso de velocidad sino que ir en una velocidad prudente y con mucho cuidado y esto lo recuerdo que es ya así ya estamos ahí cerquito ya estamos acá se ha cumplido la meta como tal buenas la gente es muy amable por aquí la verdad vamos a ver y aquí está el estacionamiento de las motos ahí y he llegado aquí ya estoy ingresando al pozo ya les voy a mostrar solamente hay que tener mucho cuidado yo voy descalzo como pueden ver aquí voy descalzo y bueno ahí están están gritando unas personas llamando a otras y duele duele porque estoy yo es literalmente descalzo en las rocas entonces realmente me ha gustado mucho venir hoy porque no hay personas no hay casi personas aquí estaría como tal ya lo que viene siendo el pozo sin embargo hay personas que dicen que este no es el pozo azul sino que el pozo azul es el que está allá arriba entonces este es el de aquí abajo y voy a subir por aquí es algo peligroso la verdad entonces tengan mucho cuidado al momento de subir por ahí para poder subir al real pozo azul según lo que tengo entendido escuché a un chico decirlo creo que en un video o si no estoy mal lo leí no estoy muy seguro 100% entonces vamos a ver que tal nos va al momento de subir por aquí al real pozo azul y debo tener mucho cuidado para no dejar caer la cámara y una vez permita uno salir voy a entrar por acá le voy a poner mi piecito ahí subimos por acá y así continuamos subiendo ah bueno siempre aquí hay como estas hormigas no sé si se pueden ver entonces tengan cuidado no las pisen no sé si pueden morder fuerte ni más yo que voy descalzo pero siempre están ahí entonces por aquí se sube ahí ya se ve el pozo y vamos al real pozo azul entonces por aquí está el caminito así nos encontramos con personas normalmente uff y deben tener cuidado porque uno se puede caer muy fácilmente entonces allá está el pozo que no hace el pozo azul supuestamente y aquí está el pozo que sí supuestamente es el pozo azul por lo general vienen más extranjeros aquí que colombianos se da algo agotado pero bueno ya llegué no es muy largo pero sí deben tener mucho cuidado al momento de subir por aquí ¿vienes de allá? ¿qué hay ahí? ¿qué hay? no hay una cascada delante ¿no? ¿entonces qué hay? ¿agua? pequeñas cascadas nada del otro mundo vale ¿sí? ok entonces le estaba preguntando a él que si allá es que allá arriba se suben por esta parte de aquí y dicen que dice que hay como cascadas pequeñitas nada más que está mucho mejor aquí entonces me voy a meter acá porque la verdad yo nunca he subido allá y siempre tuve curiosidad entonces esto no vale mucho la pena uff vean este chico wow yo no soy capaz de hacer esto wow pero bueno este es otro nivel para después me voy a meter un ratito y vamos a ver qué tal bueno ya he salido del Pozo Azul ahora me dirijo a Marinka perdón voy a ir hacia el pueblo y después les voy a mostrar cuál sería la calle por donde deberían ingresar si quieren venir a Marinka bueno si quieren ir a Marinka ya estoy aquí en la moto atrás está la entrada a Pozo Azul realmente fue un momento muy refrescante para mí y pues nada aquí ya con el casco y aquí es donde pongo pues la cámara y pues ya voy a continuar grabando apenas esté en el pueblo bueno aquí ya estoy ingresando al pueblo y aquí vamos a tomar a mano izquierda como pueden ver por aquí aquí ingresamos entonces hacia esta dirección es Marinka aquí pueden comer algo si lo desean hay muchos lugares hay muchas cositas por hacer comer algo tomar algo hay ahí una iglesia y bueno aquí hay como un poquito de tráfico que estará pasando bueno como les decía aquí pueden comer algo estar relax ahí es como un buen lugar pero creo que es algo costoso si van a lo que es el principio del pueblo no es tan costoso aquí en esta cuadra son las cositas un poco más costosas y es como para precio de europeo de americano no sé debo ver también donde comprar un buen pan de chocolate wow el polvo el polvo gracias listo pues ahí le pedí el favor de que me dejara pasar porque la verdad me estaba dando muy fuerte el polvo con toda la cara en la camioneta entonces ah bueno tengo que conseguir un buen lugar donde haya pan de chocolate acá muy seguidamente voy a vamos a encontrar camiones así que están construyendo casas o la vía entonces hay que tener mucha precaución también con eso porque podríamos chocar y pues no queremos un accidente aquí ni en ningún lugar ¿no? entonces mucha precaución esta sería la vía Aminca oh se me pegó un cierto en la pierna wow es que voy en pantaloneta bueno esta es la vía Aminca como pueden ver hay algunas partes bueno aquí no vayan a ir a la derecha sino a la izquierda hacia Aminca ahí dice porque hacia la derecha yo hace unos días bueno la última vez que vine me confundí y seguí por ahí y hacia allá hay una una iglesia y entonces pues hay una iglesia y pues me queda ahí un rato porque ahí hay algo muy particular o bueno en esta zona hay cosas muy particulares y es que hay muchos muchas aves hay 300 300 especies de aves y son bien bonitos o sea son aves bien bien bonitas bien coloridas a las personas que les interese o que quizás les cause curiosidad de las especies de aves pues aquí en Aminca ahí esa cantidad de especies de aves si no estoy mal si son como 300 o algo así o alrededor ok aquí con cuidado la verdad no sé si se está escuchando muy bien el audio espero que sí porque no he probado en esta situación esta cámara realmente en ninguna situación es totalmente nueva la cámara bueno se la compré a un señor que está en Bogotá yo actualmente estoy viendo en Santa Marta como lo indiqué al principio del video entonces nada esta es como tal la vía hacia Marinka ahí dice la tienda ahí dice la tienda del corazón ah bueno y por aquí hay un río hay también como un como un pozo algo así no lo muestro ahorita porque tendría que parar y hoy muy tarde y la verdad está chévere como para caminar como para meditar muy muy bonito la verdad esta área me gusta mucho aquí en Colombia y pues no es muy conocida sino más que todo por personas de otros países me parece chévere oh my gosh me metí por el lugar que no era casi me caigo Dios no puede ser que mi primer video me caiga bueno aquí hay un mini ruido ahí aquí debemos pasar con cuidado con suma precaución no me asusté me asusté bastante porque estaba muy mala muy mal estado esa parte donde yo me metí espero que no le haya pasado nada a la moto bueno aquí continuamos ah bueno lo que venía diciendo antes antes de parar en Pozo Azul este es el lugar el que me gusta venir para refrescarme es que el agua donde estaba ahorita es bien fría bien rica oh me ha ensuciado mi pie pise barro pero bueno es bien fría bien rica y aquí donde voy a ir ahorita también es bien fría bien rica bueno aquí hay otro laguito uy creo que me estaba picando algo en la cara espérenme miro no creo que no creo que todo está bien todo controlado uy creo que es mejor pasar por aquí vamos a ver si ya misión superada salimos por acá como pueden ver ha sido un trayecto bastante largo o sea más largo que lo que viene siendo Pozo Azul y aquí en Marinka toca en moto en moto o en una buena en una buena camioneta porque en un carro bajito uno se queda ni en la mitad del camino entonces hay que tener en cuenta eso si van a venir aquí a Marinka en moto en una buena camioneta o caminando o caminando es la tercera opción caminando que he visto varias personas que lo hacen como pudieron ver en el camino varias personas van caminando y van a ir relajados van meditando pensando cautivando la naturaleza es bien bonito entonces si se animan a hacerlo caminando pues también estaría bien genial o si se animan haciéndolo en moto o en camioneta como pueden ver son puras camionetas las que están aquí ah bueno aquí ya he llegado voy a guardar la motocicleta aquí buenas tardes y por acá hola ¿en el portón? gracias y aquí voy a dejar la motocicleta en esta oportunidad creo que aquí si me voy a llevar el casco no mentiras yo voy a dejar el casco aquí en el anterior si la dejé y vamos a ver qué tal nos va aquí ah bueno aquí dejamos el transporte y de aquí para arriba hay que ir caminando eso habría olvidado con tarde uy casi me caigo pero bueno ya voy a pausar el video y ya continúo cuando vaya subiendo bueno ya ya he dejado la moto allá aquí ya voy caminando pues para llegar a Marinka ahora sí este es un poco el camino como podrán ver aquí es pura naturaleza ahí hay para escalar ya lo había visto anteriormente pero creo que no está en funcionamiento para practicar escalada y pues nada ya me agité un poco por hablar y caminar y la verdad no estoy en un buen estado físico actualmente ah creo que eso es de motocicletas vamos a ver quién sabe qué será ahí es para dejar es uno de estos loguitos no tengo uno no aún no sé si alguna vez lo haré he visto varias personas que lo hacen pero nunca he visto que bueno nunca he pensado en hacerlo así me gusta caminar pasear y vamos a Marinka por este caminito y adicionalmente bueno como les estaba diciendo tiene un costo entrar a Marinka es de 10 mil pesos ah bueno allá hay muchas aves no creo que con la cámara se alcance a ver pero allá arriba hay muchos nidos de aves y esos están bien bonitos son negro con amarillo pero bueno no tengo la cámara adecuada para fotografiar o mostrarles esas aves que son bien bonitas la verdad ah bueno el costo es de de 10 mil pesos ah bueno esto está chévere que tienen botes para botar la basura que no tienen la basura por ahí y aquí ya ingresando un poco más esto es parte si no estoy mal de la Sierra Nevada de Santa Marta no estoy muy enterado de cómo estáis geográficamente bien pero si lo ven en un mapa pues quizás se pueda identificar mucho mejor bueno aquí ya después de unos 8 minutos o menos caminando un poco rápido hemos entrado o hemos llegado o he llegado más bien porque estoy solo a Marinka bienvenidos a las cascadas de Marinka estoy súper agitado buenas tardes bien muchas gracias bienvenida bien gracias ok ahora si quiere cortina mira si uno si muchas gracias igualmente hasta que horas puedo estar aquí hasta las 6 mil ah listo y listo aquí ya es Marinka este ya es el ingreso solamente 10 mil pesos como les dije y esta persona que me atendió ahorita la anterior vez que vine me contó un poco del funcionamiento de esto bueno ahí está el mapa está una primera cascada que está aquí que es a la que voy a ir y esto voy a ir a la segunda cascada que está acá hay un restaurante la recepción que es donde estaba y los baños y el mirador que ahorita vamos a ver donde están también que están cerca de la primera cascada bueno hay unas cosas curiosas con las plantas de aquí bueno se los voy a contar ahorita ahorita les cuento bien eso bueno estas son las hamacas aquí no se puede acostar dice que máximo 7 personas y está prohibido subirse con zapatos entonces para que lo tengan en cuenta acá sigue bajando aquí también está otra hamaca entonces hay mucho espacio para todos y que rico que vine hoy que rico que vine en este momento porque no pues no hay personas me gusta mucho tal vez mañana que vayan a ver muchas más personas entonces voy a acomodar por aquí la cámara y les voy a mostrar como uno se acuesta aquí entonces aquí estoy yo me quito mis chanclas porque ando en chanclas y uno se acuesta y va y eso es todo pero ahora ahora me quiero dirigir a las cascadas que ya las estoy viendo y les quiero mostrar como son ahí están bastante bonitas ahí hay unas y por allí deben estar las otras entonces voy a continuar caminando por aquí aquí está mi mochila que realmente nos lleva muchas cosas porque me gusta estar libre así como como sin muchas cosas llevo únicamente lo puro puro básico entonces aquí continuamos el caminito como pueden ver es bien bonito y acá nos muestra la dirección a la primera cascada nos dice que es de 100 metros y también está el restaurante y los baños entonces ahí está el restaurante y vamos a ir a la primera cascada aquí está el baño aquí al lado y la primera cascada estaba por aquí no, no voy a ir al baño estaba pensando en ir al baño por aquí seguimos bajando a la primera cascada como pueden ver allá hay dos chicos ya bañándose y creo que no hay nadie ah bueno creo que hay como unas 5 personas nada más entonces está bastante bien parece como un lugar muy exclusivo y es bien bonito dice que la profundidad es de 1.20 centímetros entonces es algo que también hay que tener muy en cuenta ya les voy a mostrar ahí dice profundidad de cascada 1.20 y aquí está la famosa cascada muy bonita y ahora pues llega el turno de meterme aquí a esta hermosa cascada bueno una vez que ya estuve en la primera cascada ahora me dirijo a la segunda cascada que es por este camino ahí no es tanto para nadar sino para que le caiga a uno el agua de la cascada ya lo van a ver y es un poquito más largo este camino que el de la primera cascada después de esto pues ya me cambiaré y me regresaré miraré a ver qué hay de comer ya me hace falta comer un poquito de algo pero miren este es el camino por eso me ando como fatigando porque es un camino en su vida y pues nada es muy bonito literalmente estamos en medio de las montañas algo bastante bonito y aquí hay que tener un poquito de cuidado al bojor qué bueno que han colocado esto han pensado mucho qué bueno aquí ya estoy entrando al lado que vienen las cascadas casi me caigo casi me caigo casi me caigo casi me caigo ya vamos a ver cómo están las cascadas ahí bueno ya me he cambiado los baños los baños son bueno los incluyen los 10 mil pesos que nos han cobrado al principio ay estoy aquí en la hamaca ya es un poco tarde creo que todo el camino he dicho que está tarde pero así es llegué tarde bueno creo que fue justo a tiempo la verdad fue justo a tiempo y pues nada otra cosa que quería contar era que por ejemplo cuando vine la anterior vez el señor que me atendió que fue el que me cobró hoy también si no estoy mal es el mismo que yo recuerde es el mismo me contaba que este lugar era de su familia y que se lo vendieron a un español entonces le colocaron la condición al señor español que se lo vendían pero que lo mantuviera que lo mantuviera de esta manera y pues si si ha cumplido al parecer eso es lo que sucede con este lugar adicionalmente lo que me contaba era que hay diferentes tipos de planta y hay una con la que se hace si no estoy mal la escopolamina entonces se usa de una mala manera pero esa planta al parecer tiene otros efectos naturales para nuestro organismo como medicina ancestral supongo yo pero si es como medicina como tal y si pueden venir así un día o viernes un jueves cuando no hay mucha gente pues sería genial y si no les queda de otra que un fin de semana pues háganle hay más personas pero igual se pasa rico estoy aquí en la hamaca me voy a relajar un poquito y me voy antes de que sea de noche porque no quiero que me coja la noche conducir en moto de noche pues no es lo ideal no es lo ideal